Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano ubicaron en zona rural de los municipios de El Carmen y El Tarra dos artefactos explosivos improvisados y una mina antipersonal pertenecientes al Grupo Armado Organizado ELN. En una primera operación realizada sobre la vereda Motilandia, jurisdicción de El Tarra, los uniformados hallaron escondidos entre la maleza dos artefactos explosivos, los cuales se encontraban acondicionados con sistema de activación por cable de mando, que de acuerdo a las investigaciones adelantadas serían accionadas contra miembros del Ejército Nacional que hacen presencia en esa zona. En acción paralela en la vereda Dos Quebradas del municipio de El Carmen, las tropas a través de un registro de área lograron la ubicación de una mina antipersonal. Una vez conocidas estas situaciones, grupos de explosivos y demoliciones activaron los protocolos de seguridad para realizar de manera controlada la desactivación y destrucción de las cargas explosivas, evitando así daños colaterales.